¡Ay, Kevin Cerna! ¿El papelón o el error que acabas de meter por buscar más dinero? ¿Te fuiste alianza? Ya veremos cómo terminas a finales de 2024, pero te voy adelantando, no va a ser nada bueno. ¿Cómo están gente de Foreros? Soy yo en tu celeste favorito, otra vez por acá, en el sitio oficial de todos los hinchas. Y esta vez, bueno, discúlpame, dando la cara, otra vez acá. O sea, esto lo voy a repetir todos los videos, hasta fin de año, o hasta que un dirigente de Grisal tenga la valentía de dar una conferencia y decir qué pasó en todo este año. Ojalá así se pongan las pilas, de algo tengo que presionarlos. Pero a ver, Kevin Cerna, jugador importantísimo, sí, buenísimo también, el mejor de él. Y los mejores extranjeros de manera ofensiva, seguro, del campeonato. Tenía todo en camino con Grisal, todo, el jugador quería venir al Grisal, pero ese es fútbol, moneda, banda, billete, manda, billetera, manda. Y no llegó. También culpa de diligencia, también es culpa de diligencia, por no querer contraofertar, por no querer ofrecer más. Pero qué se puede hacer. Kevin Cerna, o su representante, o el mismo club, qué sé yo, prefirió el billete. Y se entiende, ¿ah? La vida es cuestión de dinero, el fútbol es cuestión de dinero, el que diga que no está mintiendo, así es la vida. Y así está, Kevin Cerna va a jugar en Alianza. Solo hay que dar un mensaje claro. En una entrevista que hicimos, sin cámara, sin nada, conversación si quieren decirlo. Uno de ustedes, ya saben de quién hablo, me dijo claramente, con la plata que estaba pidiendo, o estaba pagando Alianza Lima, por Cerna, nos alcanza para traer a un extremo bueno de Brasil. Espero que lo cumplas. O lo cumpla, mejor dicho, lo cumpla. Un extremo bueno de Brasil. Te doy esa premisa. Eso fue lo que me dijeron. Y tengo más. Pero seguro eso lo conversaremos en el live que tenemos los días miércoles. Pero espero que sea verdad. Alianza ofertó 300 mil dólares. ¿Por qué, Kevin Cerna? Ojalá alcance para traer a un extremo buenísimo de Brasil. Ojalá. Obviamente no va a ser la primera de Brasil. Está clarísimo. Pero bueno. Que el ojalá de este año de cristal sean buenísimos. Sean muy buenos. No hagan papelones. Que se vayan lo que se tienen que ir. Ya se fue Guido. Hay un postulante muy importante. Que si quieres saber. Quién es el dirigente que a mí me encanta. A mí personalmente me encanta. Para reemplazar a Guido. Te espero hoy día en mi programa. A las 9 y media. En TikTok. Te doy una pista. Quién está en la carpeta. Una o más. Es muy identificado. Como el club de esporte de cristal. El nuevo director deportivo. Es muy identificado con el club. Está en la carpeta. Y posiblemente lo gane. ¿Quieres saber más? Te espero hoy. Soy John Celeste. Este es el futbolero. Y no te olvides. Fuerza cristal. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Gracias por ver el video.